Reina Valera 1960 El libro de Génesis, capítulo 16 Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Y la dio por mujer Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, Mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose en cinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, He aquí tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo el ángel, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, Vuelvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero y su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, Tú eres Dios que me ve, porque dijo, ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, Pozo del viviente que me ve, He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abram y llamó a Abram el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abram de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!